muy buenas bienvenidos de nuevo al canal del menda 12 y a mundo cabra vamos a hacer unas cuantas locuras como ya sabéis que se hacen en este mundo cabra pues tengo pensado que vamos a robar el mega boeing que hay en el aeropuerto y ya una vez estemos con el boeing ya por lo que se me vaya ocurriendo por el camino griten griten eh mio lo necesito que hijo de puta bueno ¿No? We have truck fired on, um... It's your perfect drive in Richmond Copy that! Take it off You're gonna cause the traffic accident looking like that Mmm... 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 Mi historia también se pita el hijo de puta I just hope you have proper hatred for yourself What exactly is wrong? Are we having fun now? So you're gonna drive into me Look out Look out You are looking for trouble You are looking for trouble To... Just a while ¡Suscríbete! ¡Jajajaja! ¡Buah! Por cierto, si notáis la voz así un poco... ...estoy cogido de la garganta y la tengo un poco mal... ...así que si oís algún gallo o alguna cosa de esas... ...que no os preocupéis... ¡Hijo de puta de suerte he tenido! Mira... ...y anda en la C, i te la ¡es un poco balé Bob. Hey, mi te la ajo, es que todo me está pasando... ...te voy a caer... No hay mucho más... ...ya con por que así aún más brain ¡R ärguida! Bien, solo a ver este tamaño defoundad. Bueno, no. 40 más de lo que es. Qué chocito este. ¡Wua! Qué hostia, mera. A ver, quiero un coche. Mira. Joder, puta. ¡Vaya! Bueno, qué diría, era ese. Bueno, vamos a recoger las ganancias. ¡Qué gritería, por Dios! ¡Que no ha pasado nada! No! ¡Vamos! 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 a ver el aeropuerto donde está para allá no 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 vamos por abajo no 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 Joder macho, no te tires. Que cuantista es, coño, va. Aquí os ponéis por las ruedas traseras, ya empezáis a apretar el triángulo. Vamos a saltarnos para allá. Joder, como cuida esto. ¿Qué es el motor? ¿Tienes un motor de la luz? ¿Tienes un motor de la luz? ¿Tienes un motor de la luz? a procurar cuando os peguéis que no se os ponga nadie por delante o os reventaréis wow y ahora intentaremos robar o un jet o un tanque bajo 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 un tanque bajo joder que delicioso este avión venga, vamos a la base militar quiero un coche vale vale bueno vamos a poner aquí vehículos y ser invencibles si podemos entrar a la base militar como se ha quedado el coche asmachos, they're in a car roger asmachos, they're in a car 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 Yo creo que era por aquí, me acuerdo. Bueno. No, no seáis cabrones. No, 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 no. No pueden dar. No, 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 no. ¡Ole, todoterreno! Vale. Menos mal que he puesto la invencibilidad, si no el coche no llega. Mira que el rojo te llevo el coche. ¡Petardazo han pegado por aquí! ¡Si se me mantén! Ahora. Ahora, ahora. ¡Regenimientos ya? ¡Te pegas! ¡Suena un combate! ¡Suscríbete! A ver, si despisto un poquito al tanque porque yo no salgo con este pa de puta acabando dos tiros. A ver, tiene que haber algún tanque por aquí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver, soy guardia civil. Pertenezco al ejército, un respeto señores. ¡Viva el rey! ¡Viva España! ¡Hostia puta! ¡Vamos! 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 ¡Lo he intentado! ¡Vosotros sois conscientes de que lo he intentado! ¡Hasta que no robe el jet no me quedo tranquilo! ¡Vamos! ¡Mi voz preciosa! ¿Cómo que hello? ¿Cómo que hello? ¡Ah, buen dios! ¡Aquí hello, pollas! ¡Ven aquí! ¡Aaah! ¡Váis a morir! ¡Vamos! 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 ¡